Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital, nos acompaña Jesús Espeja, Tocayo, buenos días. Vamos a intentar tener una conversación a tres entre tres Jesúses y que nos acompaña el diario, que está muy presente en tu nuevo libro, como no podía ser de otra manera. Lo divino en la experiencia humana sobre la condición moral, que publica San Pablo, lo del subtítulo de la condición moral daría para unos cuantos cafés, lo hemos hecho antes de la entrevista, pero da para muchos. ¿Qué es esto de la moral hoy? Yo creo que la clave para leer este libro fundamental es la encarnación, donde lo humano y lo divino van inseparablemente unidos. Y por eso, en la moral, hay que evitar dos extremos. Un sobrenaturalismo que ignore o aplaste lo humano y un humanismo que olvide o ignore la finitud de lo humano. Especialmente por eso el título está pensado, la moral no es más que la experiencia de lo divino en lo humano. Claro que eso está muy ligado también a otro concepto tradicional, la moral como desarrollo de la imagen de Dios, en el fondo está diciendo que Dios mismo está presente en el desarrollo de la humanidad. O sea, no tratar únicamente una visión única y exclusivamente religiosa, dejando apartado lo mundano, si se quiere decir así, ni tampoco hacer el revés. Simplemente tratar lo humano dejando fuera la parte religiosa o trascendente que tiene todo ser humano. Claro, claro, exactamente, exactamente. Por ahí eso está pues muy unido, precisamente porque la clave peculiar y singular del cristianismo es la encarnación, donde lo humano y lo divino van inseparablemente unidos. Esa es la clave de este libro, sí. Y otra de las claves está en algo que no sé si a nuestros lectores les parecerán novedosos o no, pero que en el ámbito religioso es todo un desafío, que es el definir o no definir a Dios. Y una vez definido o no definido a Dios, trazar esa senda de la moral. Sí, en el fondo ahí está el problema fundamental. Dime qué moral tienes y te diré en qué Dios crees. En el momento que intentemos definir a Dios, ya no es Dios, porque cabe dentro de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, en este libro se habla más que de una definición sobre Dios, de una presencia nunca definible, siempre experimentable, en todo ser humano, en todo ser humano, en la creación entera, que está siendo originada continuamente desde el amor, y cuyo paradigma o referencia para los cristianos es Jesús de Nazaret, donde tenemos una humanidad que se ha abierto totalmente a la presencia de Dios, que de alguna forma a toda vida de aliento, y precisamente por eso Jesucristo aparece como el primogénito de los creyentes, es decir, de los que se hacen permeables a esa presencia de Dios, que está continuamente creando desde el amor a todos y a todo. A alguien que te quisiera pinchar, te preguntaría ahora, ¿pero entonces Jesús es Dios o no es Dios? ¿Y eso daría para un montón de libros? No, nosotros estamos confesando que Jesucristo es Dios con nosotros. Que además es el significado de la palabra Jesús. Sí, sí, pero el Salvador, ¿no? El Salvador, Dios con nosotros. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que cuando hablamos de Dios, no es un Dios inventado por nosotros en la cabeza, sino que tenemos que descubrir la presencia de Dios desde la conducta histórica de Jesús. Por lo cual, en la conducta histórica de Jesús, experimentamos que Dios es amor, que Dios es sapá, que Dios es ternura infinita, que Dios es misericordia, que el poder de Dios se manifiesta en la compasión. Pero eso no es definible. Eso es experimentable. Sin embargo, nos hemos tirado dos mil años intentando definir a Dios. Hombre, yo creo que... Bueno, más. Digo la Iglesia. Sí, sí, yo creo que cuando, sobre todo en el siglo V, la Iglesia intentó manifestar su experiencia de que Jesucristo es la presencia de Dios con nosotros, es una experiencia humana, se sirvió de unas categorías de la filosofía griega. Pero San Tomás mismo dice que las expresiones de la fe, incluidos las mismas formulaciones dogmáticas, no agotan, sino que suponen la experiencia de fe, el contenido último de la fe. Como instrumentos, herramientas para ir avanzando hacia... Y ahora, en realidad, lo que están haciendo los últimos papas es hacernos ver cómo el cristianismo, ante todo y sobre todo, es una experiencia mística, espiritual. Y es a partir de ahí donde puede tener origen la renovación auténtica de la Iglesia. Lo que pasa es que, lo hablábamos antes de la entrevista, esto lleva a pensar en eso, en una moral de actitudes, pero por pensamientos como ese, a algunos compañeros tuyos les han fastidio la vida, por decirlo suavemente. Yo sinceramente pienso que en España ha habido un lugar de renovación auténtica, que ha sido el Instituto de Ciencias Morales de los Redentoristas, uno de cuyos miembros representativos ha sido marciano, y yo creo que en España, después del concilio, tenemos ahí una referencia que no podemos olvidar. Ahora, que eso supone una gran novedad, como supuso Heri en su tiempo, pues es normal. Pero yo creo que hay que aceptar, de alguna forma, que estos mismos pioneros pues tienen que tener a veces incomprensiones y coacciones, que luego se van imponiendo por el sentido común y por el avanzar de la iglesia. Recuerdo una vez que estuve de viaje en París y llegué al Panteón y estaba allí el famosísimo péndulo de Foucault. Ah, sí, sí, claro. Y me dio una imagen de lo que, en mi opinión, es, o debería ser la iglesia bastante efectista. Esto de moverse hacia los extremos, pero cada vez buscando más el centro. Hoy, ¿dónde estamos? Yo creo que estamos en un momento muy bonito, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser realistas. El giro que está dando este Papa, Papa Francisco, pues es un giro que para mí es la fuerza del espíritu en la iglesia, pero nada fácil porque hemos estado durante mucho tiempo en la instalación, en la seguridad de tener toda la verdad y, de alguna forma, una actitud defensiva respecto al mundo. Cuando el concilio reconoció que el mundo es el lugar de la presencia de Dios y que la iglesia tiene que abrirse a este mundo, escuchar, dialogar y cambiar de acuerdo con los signos de los tiempos, no era nada fácil. Y hoy tampoco. ¿Eh? Hoy tampoco, al menos en este país. Pero yo creo que hay que ver un poco la historia de la iglesia de esta forma. Después de unos pocos años del concilio, la iglesia optó por garantizar la identidad cristiana y el proceso terminó en el catecismo de la iglesia católica. No vamos a meternos si esto estuvo bien o estuvo mal. Porque no quieres que nos metamos, pero no nos metemos. No, yo creo que, bueno, fue una actitud que la iglesia jerárquica tomó, yo lo respeto. Hubo un peligro grande. Es que olvidásemos las grandes intuiciones del Vaticano II. Nos quedamos con la norma, con el cumplimiento de la norma. Concretamente, abandonar la visión positiva del mundo como lugar de salvación y que fuera del mundo no hay salvación. Eso fue un peligro. Por lo cual, hoy estamos en lo que yo llamo la tercera etapa posconciliar. De eso hablamos, creo que, en la última entrevista. Pero eso es importantísimo. Daros cuenta que, en el fondo, lo que hace ahora el Papa Francisco no es más que retomar la intención del Vaticano II que Cristo abrise al mundo, escuchar, dialogar y convertirse leyendo los signos de los tiempos. Cuando he sacado ya, pues, la ula esta, el rostro de la misericordia, pues, en el fondo, no está diciendo más que esto, ¿no? Nosotros hemos percibido que Dios es misericordia, que el poder de Dios se manifiesta precisamente en la compasión y que la gran llamada hoy para el mundo, que debe ser también la iglesia como signo, tiene que ser una iglesia de puertas abiertas, compasiva, que escuche, que dialogue, que sea capaz de convertirse continuamente, teniendo como referencia a Jesús de Nazaret. Yo creo que este es el gran reto. No solo de convertirse, sino de convertirse a sí misma. A sí misma. Continuamente. Sí, sí, sí. Eso existe también este Papa. Es decir, que la iglesia no está en la acera viendo cómo funciona el mundo. La iglesia es parte de este mundo. Está en proceso de continua purificación. Tiene que tener una moral dialogante, abierta, vislumbrando de alguna forma la presencia y los signos del Espíritu en lo que está ocurriendo humanamente. Lo que pasa es que la visión del mundo como enemigo sigue estando muy presente. Claro, pero no hay que olvidarlo. Que todavía en el vértice del siglo XIII, Inocencio III, un hombre, un papa de feliz memoria por muchos aspectos, pues escribió un libro que es del desprecio del mundo. Y que otro librito, La imitación de Cristo, escrita por un monje en el siglo XV, que en el fondo tiene una visión fundamentalmente negativa del mundo, ha marcado la espiritualidad de varios siglos dentro de la iglesia. Entonces eso no cambia de la noche a la mañana ni tiene por qué cambiar un aspecto es decir, el mundo, para mí no hay más que un mundo, y en ese mundo está la presencia de Dios, hay que descubrir ahí los signos del Espíritu. Pero el mundo también tiene un lado oscuro y hay que tener mucho cuidado porque una cosa es que la iglesia se considere parte del mundo, y otra cosa es que la iglesia no esté presente en el mundo denunciando de algún modo las falsas idolatrías o falsos absolutos que están desfigurando la faz de la tierra. Pero también creciendo dentro de ese mundo en el que está. Ah, claro, claro. Y no hay otra salida. No hay otra salida. Por lo cual, yo creo que estamos redescubriendo lo que significa la encarnación. Si la encarnación que tuvo lugar de una forma única en Jesús de Nazaret, según el concilio, podemos decir que en cierto modo el Hijo de Dios se ha unido a todo ser humano. Claro, está una perspectiva totalmente distinta de entender la huida del mundo como una iglesia separada, portadora de la salvación y un mundo que solamente es barbecho y que tenemos que salvarlo. Dios se hace hombre para que los hombres nos reconojamos un poquito. Exactamente. De tal forma que para mí la moral ante todo y sobre todo tiene dos aspectos pero que van inseparablemente unidos. Es la humanización plena del ser humano y al mismo tiempo la divinización. Y se va todo unido. Lo que pasa, claro, hay un tema ahí fundamental que es el tema de Dios. Volvemos a la definición. A esa seguridad de saber. Queremos saber lo que es Dios y que es algo que podamos entender. Cuando tú defiendes que Dios es toda una experiencia. Tú puedes sentir, puedes experimentar a Dios pero definir... No lo puedes definir. Si lo defines siempre pecarás de algo porque somos humanos, somos seres finitos. Al definirlo yo lo meto dentro de mi cabeza. Lo encierras. No puedo meterlo dentro de mi cabeza. Sí es verdad que tengo que buscar conceptos, buscar imágenes pero son aproximaciones a una presencia que no se puede definir. Y cuando decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, en el fondo estamos hablando de una experiencia que tenemos los cristianos pero que no la podemos definir ni demostrar racionalmente. La podemos mostrar en nuestra forma de vivir. Esto es muy importante. Es decir, de Dios se puede hablar no tratando de definirle con conceptos. Se puede hablar con una forma de vivir, con un estilo en que tú experimentas que Dios es compasión, es misericordia. Es decir, a Dios le manifiestas en la capacidad que tengas de ser humano. Claro que comentábamos un poco antes de la entrevista refiriéndonos al pava Francisco que si se está dando algún tipo de revolución es más una revolución de la actitud, del modo de enfrentarse ante el mundo, ante la vida, ante los problemas y no tanto del cambio de dogma, del cambio de normas. No digo que dando menos importancia a las normas, no estoy diciendo eso, pero sí que la actitud, el modo de comprometerse, ahí lo dice muy bien el Papa en la audaz de Osir, de hacerse corresponsable del mundo, en este caso de la creación, pero también de los hermanos. de cada uno de los seres humanos. Ahí en el fondo está un signo de nuestro tiempo, es la subjetividad, que la persona humana ha llegado a su mayoría de edad, que la persona humana no tolera que se le impongan desde fuera creencias o preceptos que no pasen por su libertad y por su responsabilidad. Y yo creo que esto es fundamental en la moral. es decir, la primera parte de este libro es cómo ha respondido la Iglesia a las demandas de la modernidad, de la posmodernidad, de una globalización con exclusión. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí se está manifestando el Espíritu de Dios. Y el gran problema para mí es cómo asumir la autonomía, la libertad y el deseo de felicidad que están respirando hoy los seres humanos no apagando esos impulsos que son del Espíritu, sino ampliando el horizonte. Este es el clima fundamental de este libro. ¿Y alguno te acusará de relativista? ¿Por eso? No, porque es que mi referencia es Jesucristo. Y en el momento que Jesucristo para mí es el primogénito de los creyentes, es realmente el encuentro de Dios y de la humanidad, en el fondo no es la Iglesia la que juzga a Jesucristo, el Jesucristo el que juzga a la Iglesia, que es distinto. Y es desde Jesucristo donde podemos hablar de Dios y del ser humano. Y la Iglesia, pues, como Pedro, sigue a Jesucristo de lejos. Y es muy importante tener en cuenta esto, que la referencia fundamental de este libro y de la moral ante todo y sobre todo es cristológica. Y la moral no es más que recrear en la conducta de cada una y de cada uno y en la sociedad un estilo de vida. Lo que pasa es que admitir eso con lo que yo estoy de acuerdo por otro lado es admitir que si la Iglesia sigue a Jesús desde lejos como Pedro también como Pedro se equivoca y comete raro. Claro, claro, claro. Pero eso para mí pues es normal y yo soy consciente de que la Iglesia yo soy parte de la Iglesia y el mismo de la Iglesia pues que lo que anhelo ser no lo realizo nunca. Y por eso yo soy bastante cauto a veces en criticar a la Iglesia porque las mismas incoherencias que tiene la Iglesia dicen como institución las tengo yo en mi propia vida ¿no? Y lo comprendo y la Iglesia tiene que estar en continua reforma. Esta frase que decía tanto el padre Congar y para mí es tan elemental ya es que es la vida del ser humano continua reforma quiere decir que continuamente tiene que estar abriendo un nuevo horizonte sabiendo que nunca se acaba. Decíamos antes en el café anterior que tú veías un choque entre dos conceptos que yo creo que definen bastante bien la situación actual en lo tocante a la moral. La seguridad y la confianza. Evidentemente si hablamos de una moral prioritariamente preceptiva da mucha más seguridad que una moral prioritariamente indicativa da más seguridad porque cumplo esto y voy al cielo pero eso no es no es humano ni es cristiano. Yo creo que hay que pasar de unas falsas seguridades a una gran confianza es decir hay que pasar de poner la seguridad en el cumplimiento de unas leyes a poner la confianza en una experiencia de Dios amor que los cristianos hemos percibido en Jesús de Nazaret para mí ahí está la clave que no es la inseguridad que no es la diletancia que es precisamente tomar conciencia de que en él existimos nos movemos actuamos que todo el mundo y toda la humanidad está siendo continuamente creada desde el amor y eso lo que te hace es ampliar el horizonte dilatar las pupilas para vislumbrar esa presencia de Dios en todo incluso en los que niegan a Dios porque a veces cuando niegan a Dios están hablando de un Dios en el cual tampoco creo yo y están revelando a un ser humano que ansía que busca pero que no encuentra un Dios en el que crees yo creo que esto es muy importante cuando nos encontramos ahora pues en una sociedad como la española en que a veces pues entre el pesimismo yo creo que no yo creo que el ser humano está madurando está creciendo está llegando a su mayoría de edad y yo creo que el ser humano el espíritu mismo está pujando para que entre todos vayamos buscando el futuro algunos tienen bastante miedo a ese futuro sobre todo en Europa porque esa libertad esa mayoría de edad también puede provocar pues un alejamiento en cuestiones numéricas en cuestiones de influencia y como institución humana que tampoco tiene parangón con otra a lo largo de la historia la iglesia es un ente muy potente bueno hace años ya escribió Eric Fromm en medio de la libertad un libro bien interesante que yo recomiendo continuamente yo creo que hacer al ser humano libre hablo mucho en este libro de eso verdad es hacerle humano y ya Tomás de Aquino decía que el acto humano tenía que ser libre de lo contrario no era acto humano yo creo que la libertad es lo propio del ser humano hacerle libre es verdad pero claro esta libertad está en convivencia con los demás la responsabilidad y hemos caído en muchos aspectos en el individualismo que lo estamos viendo ya pues plasmado en este fenómeno de la globalización con exclusión pero bueno eso no se ataja impidiendo sin más la libertad y condenándola sino haciendo ver a la gente que la libertad fijaros es un valor tan importante que por otra parte al entrar en la convivencia es muy difícil llevarlo a cabo y por eso hubo un eslogan en la ilustración mi libertad termina donde comienza la libertad del otro pero sigues mirando al otro como adversario como alguien que me estorba yo creo que desde esta visión de la moral que yo presento ahí desde el amor voy entendiendo que el otro está también afirmado en su dignidad en su libertad por Dios y que mi libertad solamente se realiza en la medida que se compromete para que el otro sea libre se completan esos círculos concéntricos esa es la cuestión completamente distinta análogamente la autonomía no se puede cerrar la autonomía ¿por qué? porque el ser humano nos ha puesto en manos de nuestra propia decisión y las realidades terrenas seculares tienen su propia racionalidad ¿qué es lo que tenemos que aportar los cristianos? pues esta autonomía que tienen las realidades terrenas y el ser humano en la gestación de las mismas si realmente el ser humano pretende ser absoluto se equivoca porque es una criatura y entonces ese mismo desarrollo se va a volver contra él nosotros aportamos que el ser humano es imagen de Dios que está más íntimo a nosotros que nosotros mismos y consiguientemente que la autonomía del ser humano y de las realidades terrenas están sustentadas y animadas por esa presencia y entonces cambia la perspectiva completamente no podemos decir no a la racionalidad y la autonomía pero precisamente desde el evangelio podemos aportar algo para que esta autonomía no se quede a medio camino entiendes la perspectiva perfectamente a mi me gustó mucho por ejemplo el discurso de Pablo VI al terminar el concilio hablaba hablaba de él en el epílogo además si verdad hablaba del humanismo y dice hay que dar gracias a Dios por el humanismo pero la pena es que este humanismo se ha cerrado y el ser humano ha pretendido una nueva religión que él era el centro y ahí se equivoca por eso nosotros ofrecemos precisamente la presencia de un Dios cuyo poder se manifiesta en la misericordia en otras palabras que se ha hecho ser hombre en la condición de servidor de todos dice y nosotros humildemente pues ofrecemos esto para salvaguardar la inmanencia del ser humano en la propia trascendencia esto es muy importante es un placer siempre tener estas charlas estas charlas con un maestro como Jesús Espeja uno aprende mucho se atreve a discutir y el diálogo hace todo esto bastante más interesante espero que a ustedes también les haya les haya parecido lo divino en la experiencia humana sobre la condición moral publicado por Jesús Espeja en San Pablo que no se agota ni muchísimo menos en esta conversación que es muchísimo más interesante siempre es un placer escucharte Jesús y poder hablar contigo y leerte porque se te entiende es una de las cosas que deberíamos agradecerte agradeceros mucho más terminamos si quieres con una frase que tienes en el epílogo que yo no no recordaba que estaba en Marcos Marcos 1.15 y que también sirve de marco a esta entrevista está irrumpiendo el reino de Dios por tanto abrid los ojos y convertíos a esta novedad bueno esto es muy importante yo creo que Jesús de Nazaret no nos invita a que nos convirtamos a una divinidad que está no sé dónde allá en las nubes para que nos arrepintamos y hagamos sacrificios y la pongamos de nuestra parte sino más bien que nos convirtamos a una presencia de Dios en el mundo que está actuando continuamente como amor y por eso que pasemos de una moral prioritariamente perceptiva para agradar y tener propicia a una divinidad que no existe a una moral que sea ante todo y sobre todo apasionamiento indicativa porque hemos descubierto un tesoro escondido una perla preciosa que realmente merece la pena entregar la propia vida por eso aquí está la gran crisis yo creo que tenemos la gran llamada la gran oportunidad de los cristianos es recuperar la experiencia mística como clave fundamental pues no solamente para la renovación de la moral y para la renovación de la iglesia sino para que la iglesia se abra al mundo realmente como un signo que puede ser saludable para la verdadera humanización yo creo que por ahí va la cuestión ¿verdad? así que yo encantado de haber estado en este momento aquí yo os invito a que leáis lo poco que tiene este libro ya desde ahora agradezco cualquier sugerencia para corregirlo porque sencillamente yo no he hecho más que de alguna forma traducir mi visión sobre Jesucristo la cristología en una moral que no sea una moral prioritariamente de preceptos sino una moral de la gracia una moral que tenga como centro al ser humano y que le ayude a desarrollar todas sus virtualidades ha sido un auténtico placer Jesús muchas gracias bueno pues gracias y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en religión digital muy buenos días